El trabajo y planificación que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral a través de una reunión nacional que tuvimos hace dos semanas atrás no ha variado en el entendido que en aquella reunión las autoridades electorales de todo el país definimos que podríamos llevar adelante un proceso electoral de alcance nacional como son las elecciones judiciales en un tiempo de 90 días, considerando que teníamos un plazo de hasta 100 días entonces en ese tiempo, en ese marco, trabajamos un calendario electoral con distintas actividades un poco más de 64 actividades, entre las cuales se contempla el padrón electoral el empadronamiento masivo de ciudadanos, que es cuando el servicio de registro cívico nuestro sale a las distintas calles, avenidas, plazas, a registrar a los ciudadanos que hubieran cumplido 18 años o que nunca se hubieran registrado en el padrón electoral situación que le da la posibilidad al ciudadano de ejercer su derecho político de elegir por un lado, si hablamos de elecciones judiciales, o de ser elegidos en otros procesos electorales entonces nosotros estamos viendo ese tema, lo vimos y consideramos que es uno de los aspectos muy importantes en lo que refiere un proceso electoral luego también vimos la persinencia de la discusión de los méritos de las y los candidatos que por lo menos requerimos unos 45 días para ese efecto también hay que tomar en cuenta otros tiempos técnicos como es por ejemplo mandar a imprimir las papeletas electorales que en este caso van a superar los 7 millones de papeletas electorales porque hay que considerar que van a ir en dos papeletas electorales los candidatos uno en circunscripción nacional y otro en circunscripción departamental entonces son temas y tiempos técnicos que requerimos para elegir no para, más bien para ejecutar un proceso electoral de alcance nacional de esta magnitud sin embargo hay que recordar también que en el caso de las elecciones judiciales la primera fase está bajo la responsabilidad y a cargo de la asamblea legislativa plurinacional que debe llevar adelante todo lo que implica la convocatoria a los postulantes a cualquiera de estas cuatro instituciones del órgano judicial y por supuesto también lo que implica el proceso de elección que debe ser una elección por dos tercios de acuerdo a la constitución política del estado una vez que concluya esta fase y tengan ya lo que implica la lista de las y los postulantes pues el Tribunal Supremo Electoral estará presto a hacer el lanzamiento de la fecha de la elección judicial 2023 Así es, importante este tema lo que quiere significar de que los vocales del Tribunal Supremo Electoral prácticamente están a la espera de una nueva norma para si se quiere ajustar tiempos y garantizar de esta manera los comicios Vocal, ustedes están en la posición o en la posibilidad de afirmar si se puede o no acortar los tiempos porque fruto del consenso en que se tiene entre asambleístas nacionales seguramente hay esta posibilidad ustedes como Tribunal Supremo Electoral, como vocales están en las condiciones todavía de acortar los tiempos a los 90 que nos ha mencionado Bueno, este tema de los 90 días que nosotros trabajamos son tiempos técnicos en los cuales nosotros podemos ejecutar un proceso electoral y no ha salido de una o uno o un vocal sino de la reunión técnica que tuvimos hace dos semanas atrás con las autoridades departamentales, es decir, vocales departamentales y directores nacionales quienes hemos visto la necesidad y hemos analizado la necesidad de los tiempos que requerimos entonces hemos dicho 90 días en el entendido de que hay una fase de empadronamiento hay otra fase de difusión de los méritos hay tiempos técnicos que requerimos para el desplazamiento de las y los funcionarios del órgano electoral a todo el país entonces consideramos que estos 90 días que nosotros hemos planteado no ha variado y bueno, estamos reiterando la necesidad nuestra como órgano electoral como ente técnico que ejecuta procesos electorales de por lo menos 90 días para la ejecución de un proceso electoral de alcance nacional Bueno, entonces se ratifica la fecha límite que sería el 4 de septiembre para que la asamblea legislativa entregue la lista de los candidatos preseleccionados de todas maneras también habrá que esperar una nueva norma al parecer ha habido una reunión con el departamento la dirección jurídica del Tribunal Supremo Electoral ¿Qué ha emanado de esta importante reunión vocal? Miren, nosotros vamos a recibir el informe oficial de nuestros directores, en este momento no podemos anticipar ningún criterio, sin embargo y de todas formas estamos a la espera de un pronunciamiento oficial que pueda realizar la asamblea legislativa y eso seguramente lo hará en cuanto concluya o más bien se trabaje una ley que especifique estos temas Bien, y le transmito también la palabra del presidente del Senado Andrónico Rodríguez que ha afirmado que la Comisión Extraordinaria que está conformada por las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional está realizando un trabajo técnico y se está tratando de asumir en este momento de reuniones en que se pueda sancionar el proyecto de ley hasta el día viernes si hay consenso y voluntad política de las tres fuerzas de la Asamblea Legislativa Plurinacional vocal Todo es posible, Javier, en el entendido de que estamos en un país donde existe democracia entonces nosotros, como le digo y le reitero no amerita que hagamos, evitamos alguna opinión sobre el trabajo que haga otro órgano del Estado sin embargo, por supuesto que este tipo de visión que acaba de mencionar usted por supuesto que alienta al trabajo que nosotros podamos realizar como ente técnico en el entendido de que nosotros no podremos avanzar en la fase 2 si es que la Asamblea Legislativa no se pronuncia y si la ley que se prevé y que en este momento están analizando el proyecto de ley para las elecciones judiciales se sanciona el viernes, el sábado o el domingo pues por supuesto que eso va a dar pie para que nosotros también continuemos haciendo el proceso de planificación de momento estamos en esta Tocuo como todos lo saben a la espera del pronunciamiento oficial de la Asamblea Legislativa